¡Mira la música! ¡El Gómez Padrón! ¡Mira la música! ¡El Gómez Padrón! Cumbia Hay baile en la cumbia, esta cumbia cereziana Hay baile en la cumbia, esta cumbia cereziana Tocan como hispano, esta cumbia colombiana Tocan como hispano, esta cumbia colombiana Dos a noches y días, el cielo es limontería Dos a noches y días, el cielo es limontería ¡Líganos allá! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Combia y cumbia! ¡Ey! ¡Cumbia y cumbia! 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 ¡Cumbia y cumbia!